Drop It Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lancaster. Muy buena esta noche. La verdad que una de las mejores noches en Lancaster y estamos aquí con nuestra amiga Nadia. ¿Qué tal Lancaster? Buenísimo. Siempre vengo. El mejor boliche de Tucumán, sinceramente. ¿Venís todos los sábados a Lancaster? Sí, casi todos los sábados. El sábado no vino, pero... ¿Y a dónde vas cuando no venís a Lancaster? Sí, a ningún lado. Siempre vengo a Lancaster. Yo soy Verónica. Estamos en la temporada 2010 de Lancaster. Estamos pasando muy bien con mis amigas. Yo soy Andrea. Yo vine de inauguración de Lancaster. Muy bueno, la verdad. Y creo que esta noche se va a repetir y va a ser mejor todavía. Hola a todos. Bueno, la verdad que les recomiendo que vengan todas las noches. Porque todas las noches se ponen muy buenas. Esta noche pronto dos por uno. Así que espero que vengan y disfruten todas las ofertas que hay. Besote. Hola, soy Noelia. Alejandra. Y estamos acá en la noche de Lancaster, en la segunda noche de Lancaster, pasando la bomba. Venimos a festejar el cumpleaños de Ale. Y bueno, hay muchas promociones. ¿Cómo están toda la gente de Tucumán? Muy buenas noches. Estamos acá en Lancaster. Y la verdad estamos pasando muy bien, pero obviamente no estoy sola. Estoy acá con mis amigas. Hola, estamos acá en Lancaster pasando la bomba. Te paso acá con Elo. Hola, soy Eloisa. Está muy bueno el boliche, la verdad. Así que están invitados todos para que vengan a disfrutar un sábado de noche como aquí. Está lleno de gente. Muy bueno todo. Y hoy queremos saber por qué nuestros amigos, que son siempre fieles a Lancaster, están acá. Queríamos saber, Pablo, por qué elegí siempre Lancaster. Porque están las chicas más lindas de Tucumán, porque en estructura es el mejor boliche por lejos de Tucumán, la mejor música en todo sentido. Así que los esperamos todos los sábados. No hay más que decir. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Aguasadora, tú sabes más de la cuenta. A ella le encantan los cuadros y no pintas. A ella tosada la jugada. Sábado, seis de marzo. Noche Carioca. Una noche muy especial. Caipiriña Free. La mejor fiesta. Juegos, sorpresas, promociones. Caipiriña Free. Sábado, seis de marzo. Lancaster. Noche Carioca. 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 Gracias.